Buenas tardes, bienvenidos a Información en Vivo en Telepaís, movilizaciones en el centro de La Paz a esta hora. Los universitarios de la OPEA marchan, Enrique Cocho. Así es, Pablo, un encuentro en el Prado Paseño, donde cientos de estudiantes y también docentes de la Universidad Pública del Alto se encuentran movilizados, exigiendo mayor presupuesto, puesto que esta universidad tiene un grave definición. Estamos con el ingeniero Edwin Callejas, justamente rector de esta casa de estudios. Por favor, si me puede explicar con mayor detalle las demandas que están realizando en este momento. Bueno, la Universidad Pública del Alto, una vez más, se está viendo obligada a salir a marchar a las calles. El año pasado, en febrero de 2016, hemos presentado una modificación, propuesta de modificación de la ley 195. Con ese presupuesto, nosotros, por supuesto, vamos a poder responder a las necesidades que tiene nuestra universidad. Hemos sido muy pacientes al esperar desde febrero del año pasado y hasta la fecha de la Asamblea Legislativa, lamentablemente, no has respondido a esta exigencia. ¿A cuánto asciende el déficit que tiene esta universidad? Este año se ha previsto 145 millones y para la siguiente gestión se prevé que van a ser alrededor de 190 millones. Y en ese sentido, expresamos nuestra preocupación porque no podemos iniciar nuestra gestión 2018 con un déficit semejante. Y, por supuesto, nos vemos obligados a salir a las calles. ¿Tiene algún tipo de respuesta por parte de las autoridades de la Asamblea o tal vez del Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, tenemos una comisión que se ha ido acercando a la Asamblea Legislativa y, por supuesto, hasta la fecha hemos dicho que la paciencia se ha acabado. La Asamblea no ha respondido. Entendemos que creo que lo han archivado y por eso es que a partir de hoy nos vamos a movilizar. Perfecto, muchas gracias. La palabra entonces de Uwin Callejas, rector de la UPEA. Se encuentran movilizados en este momento en el Prado Paseño. Ambos carriles están cerrados tanto de bajada como de subida, así que tomen sus previsiones. ¡Gracias!